Hola amigos de Youtube, en esta ocasión vamos a hablar del factor común y pues aquí tenemos este primer ejemplo para ir calentando El factor común consiste en identificar los términos que están iguales en ambas partes de una suma, una resta o de varias sumas o varias restas En este caso vemos que la A está repetida, entonces quiere decir que el factor común en la A, la forma de expresarlo es A y abrimos un paréntesis Entonces necesitamos acá un valor que multiplicado por A me de A al cuadrado, ese va a ser A, A por A, A al cuadrado Luego el signo, más, luego meditamos un factor, meditamos un valor acá que multiplicado por A me de AB y ese es B Y este es el factor común de esta operación Usando números, pues aquí podemos ver que el 9 es divisible entre 3, quiere decir que el MSD de esta operación lo que nosotros necesitamos hallar es 3 Quiere decir que el 3 es el valor que es común en ambos términos Una forma fácil de verlo es que tú observas el valor mínimo que te encuentras en un polinomio determinado Y tratas de dividirlo entre todos los factores, en este caso dividido entre 9 y te da 3, quiere decir que si es divisible en forma entera Entonces quiere decir que el factor común es 3 Necesitamos un número que multiplicado por 3 no es de 9, o sea 3 Más, por el signo Y acá un factor que multiplicado por 3 me de 3B, o sea B De ahí la respuesta La cosa se empieza a complicar más cuando contamos con letras y números, ¿verdad? Entonces lo que nosotros necesitamos hallar, una forma fácil de hacer el factor común de esto Es hallar el MSD de todos los términos Quiere decir que voy a tomar el 5 Y voy a tomar el 15 Y voy a descomponernos hasta que ambos no se puedan descomponer al mismo tiempo Ambos tienen quinta Y aquí me da 1 Y aquí me da 3 Y ya no puedo colocar 3 Y ya no puedo colocar 3 Porque el 3 ya no me sirve Porque ya el 1 ya llegue hasta donde tiene que llegar Quiere decir que el MSD El 5 Eso con respecto a los números Ahora Ahora, con respecto a las letras yo también puedo sacar el MSD O sea, M a la 2 Y aquí M a la 3 Si yo saco el MSD de esto Quiere decir que yo voy a colocar aquí M a la 2 Y aquí me va a quedar 1 Y aquí me va a quedar M Coincidencialmente estos son los dos términos que voy a encontrar dentro del paréntesis Pero vamos despacio Primero identifiquemos que va por fuera El 5 y el M al cuadrado 5 M al cuadrado Ahora, dentro del paréntesis va un 1 1 por 1 Por 1, 1 El signo Y luego 3 por M 3M Verifiquemos si nos quedó bien 5M al cuadrado por 1 5M al cuadrado Más 5 por 3 15 M al cuadrado por M M a la 3 Nos quedó bien Sigamos 8M al cuadrado Más 12M Bueno ¿Qué hacemos? Entonces Sacamos el MSD De los números Y vemos que acá esto tiene 2 O sea, esto es 4 Y esto es 6 Mitad 2 3 Y aquí ya no puedo hacer nada más Porque si bien el 2 es divisible entre 2 El 3 no lo es Quiere decir que hasta acá llegamos Este valor es Igual a 4 Ahora vamos a sacar el MSD De las letras M al cuadrado MN Entonces simplificamos Entre M Y acá me queda M Y aquí me queda 1 por N ¿Verdad? Y acá Ya no puedo seguir simplificando Entonces quiere decir que el resultado nos da Así como está Como ustedes ven en pantalla El número que va por fuera O el término que va por fuera del paréntesis Es 4M Abrimos paréntesis Y lo que va dentro es 2 por N 2M Más 3 por N 3M Volvamos a hacerlo 24 36 ¿Verdad? Ok Mitad 12 Mitad 18 Mitad de 12 6 Mitad de 18 9 Tercera 2 Tercera 3 Y Para ¿Verdad? Entonces ahora Nosotros vamos a ver Que número es El resultado del MSD De esto 2 por 2 4 por 3 12 Es 12 Ahora Con las letras Y empezamos Entonces es X Y aquí me queda A al cuadrado Y al cuadrado Aquí me queda X Y a la 4 En ambos También está la Y Y está la Y a la 2 Entonces Y a la 2 Y aquí me queda A al cuadrado Y aquí me queda X Y a la 2 Y hasta ahí Entonces quiere decir Que la otra parte del MSD Va a ser XY al cuadrado Eso es lo que va a ir Por fuera del paréntesis O sea va a ser 12 XY al cuadrado Y abrimos el paréntesis El resultado de esto es 2 por A al cuadrado 2 al cuadrado El signo 3 por XY al cuadrado 3XY al cuadrado Comprobemos 2 por 12 24 A al cuadrado XY al cuadrado Menos 12 por 3 36 X por X X al cuadrado Y al cuadrado Por Y al cuadrado Y a la 4 Muy bien amigos Gracias por verme Hasta luego ¡Gracias!